¿Qué pasa si alguien nos invita a cenar y sabemos que nos harán nuestra comida favorita? Nos alegramos y a veces no comemos nada antes porque sabemos que allá nos saciaremos. Comer en la misma mesa es un signo de amistad, de confianza. Cuando alguien nos invita a comer, además de saborear los platillos, hay un deseo de compartir. En toda celebración de la misa se nos invita a comer en dos ocasiones, en dos mesas. La primera es la mesa de la palabra. La segunda es la mesa eucarística. En la primera nos alimentamos de la palabra de Dios, la palabra que nos da vida, que nos guía, que debe alumbrar nuestros pasos. En la segunda nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. En el Deuteronomio, Dios es presentado como un padre que acompaña y educa a su hijo Israel. Alterna de manera pedagógica las pruebas y los consuelos. Cuando Israel anduvo en el desierto, uno de los dones más preciosos que Dios les dio fue el maná. El alimento que caía del cielo día tras día para calmar el hambre del pueblo. En el Deuteronomio, el maná se pone en relación con la palabra de Dios, para recordarnos que no solo necesitamos el alimento material, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El maná era un alimento que caía del cielo. Jesús en el Evangelio dice, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. La diferencia entre el maná y Jesús es que el maná es un alimento que perece, mientras que Jesús es el alimento que da la vida para siempre. Nuestra comunión con Jesús será el medio por el cual recibiremos la vida para siempre. Para los judíos, las palabras que Jesús les decía eran chocantes a su pensamiento. ¿Cómo es posible que Jesús pudiera estar presente en el pan y en la sangre? La secuencia que cantamos o leemos en la solemnidad de Corpus Christi dice en una de sus estrofas, Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón. Mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. Hermanos, Jesús está presente en la Eucaristía. Él es el pan bajado del cielo. Quien lo come, vivirá para siempre. ¿Queremos esta vida? Me imagino que todos responderemos que sí. Por tanto, acerquémonos a comer este pan. Quisiera que reflexionáramos sobre nuestra participación en cada misa. ¿Vamos por obligación o por amor? ¿Nuestra participación es plena, activa y consciente? ¿Creo que de verdad Jesús se hace presente en el altar? ¿Reconozco que en la asamblea están mis hermanos y que aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque todos comemos del mismo pan? En esta celebración del Corpus, quisiera que le agradeciéramos a Jesús por el regalo que nos ha hecho de quedarse con nosotros. Darle gracias porque la Eucaristía es la fuente y cima de toda la vida cristiana. Puedo rezar mucho, andar en procesiones, hacer mil ayunos, pero si no participo en la misa, me pierdo de lo mejor. Démosle gracias a Jesús porque su cuerpo y su sangre es un alimento para la vida eterna. Un alimento que nutre nuestro espíritu, que nos anima a aceptar su salvación. Y si soy agradecido, trataré de cuidar más mi participación en cada Eucaristía. Anímense a tomar un curso sobre liturgia. Les aseguro que les ayudará a profundizar en lo que celebramos en cada misa. Saber cómo se llaman los lugares, los objetos, las posturas. Saber cuáles son las oraciones que el sacerdote hace en secreto. Estar más atento a las lecturas, saber el cómo y el porqué de cada momento. Nos ayudará a entender que nuestra voz se une a la de los coros en el canto para adorar a Dios y santificarnos. Llegaremos a aprovechar los silencios de las celebraciones para orar. Que el participar en cada misa nos vaya ayudando a amar a Dios y a los hermanos. El sacerdote hace una oración en secreto antes de comulgar. Esta dice así, Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí motivo de juicio y condenación. Sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Tratemos de estar lo mejor preparados para recibir al Señor. Y que al recibirlo no estemos en pecado mortal. Debido a la pandemia muchos no pueden comulgar sacramentalmente. Lo hacen por el momento desde sus casas espiritualmente. Me imagino que tu corazón está con deseo de volver a recibir a Jesús. Ahora creo que estarás valorando más este alimento tan grande que se nos ofrece en cada misa. Pídele al Señor que te llene de fe para creer que Jesús está allí. Y que nos ayude a que al alimentarnos con su cuerpo y su sangre, nuestros pensamientos, palabras y acciones sean como las de Él. He tenido la experiencia de conocer comunidades en las que el sacerdote llega cada dos o tres meses a celebrar la Santa Misa. Y en algunos casos llega una o dos veces al año. Los sacerdotes somos pocos. Reza mucho por las vocaciones. Necesitamos más pastores según el corazón de Cristo. Que estén dispuestos a cuidar las ovejas y a llevar el pan de vida eterna a todo lugar. Necesitamos más pastores según el corazón de Cristo. ¡Gracias!